Hola que tal chicos estamos aquí otra vez en GTA y hoy el día de hoy vamos a ir a buscar a Pony del Circus Así es aparecer Pony y ya llegó aquí a GTA Así que vamos a ir a buscarla, no sabemos donde esté, no sabemos si es agresiva Así que vamos a empezar esta búsqueda No olviden darle like y suscribirse si conocen a Pony Primero vamos a ir a buscar a Jax, su amigo, necesitamos transformar Para que Pony no sospeche nada cuando la encontremos Así que vamos allá Bueno como les dije primero vamos a ir a buscar a Jax, Jax vive por acá en una de estas casas de San Fierro Ahorita voy en este momento a su casa Solo que para poderlo encontrar necesitamos seguir una serie de pasos Ok ya estamos llegando aquí a su casa, nos estacionamos de forma fachera Nos bajamos del auto Bueno aquí es donde aparece Jax, solo que solo aparece a las 12 de la noche cuando está lloviendo Así que vamos a esperarlo a que se haga de noche Bueno ya es de noche y ahí está Jax, miren lo iba caminando, acaba de salir de su casa Vamos a darle pelea, vamos a darle aquí unos puñetazos Se quiere defendir, vamos a seguirle peleando Le conectamos otro Jax nos pegó Seguimos pegando una patada, una patada Y otro lo tenemos herido Sacamos la pistola con silenciador Le apuntamos Le petemos uno Jax quiere huir, no hay que dejarlo Ok ya lo matamos Ok bueno vamos a transformarnos en él Para poder buscar a Pony Ok ya nos transformamos en Jax, agarramos este coche prestado Y vamos a ir a buscar a Pony Pony es un, este taxi me chocó Vamos a reventarlo a tiros Y lo reventamos a tiros Y ya viene la policía, vámonos de aquí Ok bueno como les decía Pony es uno de los, es el protagonista de Digital Circus Esa popular serie digital Que seguro todos conocemos Ella es una payasita, no Que al parecer era una jugadora Que se puso en una lente de realidad virtual Y dentro de un videojuego que se llamaba Dieta Circus Ahí se quedó atrapada Y lo que ella ve es una salida Dentro de este circo digital hay más personas Entre ellas está Jax y una mandíbula con ojos Y Pony intenta buscar la salida Sin embargo la mandíbula con ojos Le, se lo impide Hemos tenido un avance De que iba a haber más temporadas Hasta el momento Nada más se ha grabado el piloto Y vamos a ir a buscarla Porque al final de seguir Lo cruzca par de Digital Circus Y se vino a meter aquí a GTA Así que vamos a ir a buscarla Vive por acá, por una de las casas De el pueblo del quebrado Acá en el desierto Ya casi llegamos Ok ya llegamos Vamos a salirnos de la autopista Ok aquí Vamos a ir conduciendo Por aquí es Aquí hay vegetación Está lloviendo Y es de noche Solo que nada más Lo podemos encontrar A las 3 de la mañana Porque si no Solo aparece a las 3 de la mañana Igual que Jax solo aparece A las medias noches Ok bueno Por aquí vive Ahorita vamos a saltar Vamos a ir a su casa Y vamos a reclutar a alguien Para que sea nuestro amigo Vamos a reclutar a CJ Por aquí vive Ahí chocamos Ok Bueno nos interesamos Y vamos con CJ Y vamos a reclutarlo Para que nos ayude En caso de que las cosas Se pongan feas Ok aquí adelantito Está su casa Ahí está su casa Por donde va pasando el taxi Vamos a estacionarnos Aquí vamos a tocarle el timbre A ver si está Vamos a tocarle el timbre Bueno ahí Muy bueno Ya le tocamos el timbre CJ salió por la puerta trasera Miren ahí está Vente amigo Necesitamos reclutarte Vente para acá Vámonos A encontrar a Pony Sí mi viejo Ok Vamos al auto Y hay que expirar Vamos al auto Y vamos a la casa de Pony Nos subimos de forma fachera Apúrate CJ Tenemos que ir a buscar a Pony Ok CJ se sube Él no se subió de forma fachera Él no tiene facha Ok bueno Nos dirigimos a la casa de Pony Vamos en este hermoso coche Que nos encontramos en San Fierro Y tomamos amablemente Prestado Ok ya casi llegamos Por aquí es Por aquí vive ¿no? Pues Pony se logró escapar De Digital Circus Junto con Jack Y se vino a meter aquí A GTA Así que vamos a ir A buscarla Aquí vive Ok ya son las 3 de la mañana Por ahí vive a Pony Sí ahí está Pony Mírala ahí está Pony Vamos a ir a hacerle la pelea Ahí está Pony Mírala ahí está Aquí está en GTA Se escapó de Digital Circus Vamos a darle Vamos a darle Ok le conectamos uno Pony está de pistola Pony me disparó Ayúdame CJ En lo que saco mi arma Ok sacamos la escopeta Para que no estés disparando Pony Ok eliminamos a Pony Muchas gracias amigo CJ Ya te puedes ir Ya te puedes ir CJ Ahí está Pony Aquí dijo su arma y todo Pues quitamos la escopeta Adiós CJ Nos vemos luego Bueno eso fue todo ¿No? Ahí está Pony Ya la eliminamos aquí Víjatea Volvió a Digital Circus Vamos a transformarnos en ella Bueno ya somos Pony Espero les haya gustado mucho el video No se olviden de dejar su like Y suscribirse Adiós En cero